qué tal amigos como están gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo en este vídeo voy a hablar un poco sobre la traición de la gente que supuestamente son amigos de nosotros que implica consejos para mitigar el dolor y a la misma vez estrategias para que eso no le pase a usted bueno amigos de esto se trata este vídeo déjenme contarlos amigos en la amistad existen las tres imperdonables ok se lo voy a decir se llaman las tres imperdonables un amigo que le pida dinero a usted y no le pague usted no puede perdonar es un amigo que se aproveche de su amistad a propósito es imperdonable usted no debería andar con esa persona y un supuesto amigo que lo deja a usted en el momento que usted más lo necesita que eso es si esa persona hace alguna de estas tres esas se son las imperdonables ahora yo no estoy hablando de que usted tenga que tener odio por esa persona o no 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 sencillamente usted se da cuenta que ese no es un amigo de vida que ese nunca va a ser un amigo hermano por ende fue un amigo de temporada con un saldo negativo ok en los vídeos pasados hablé de la filosofía y las hipótesis de platos sobre la amistad aquí están los vídeos para que ustedes logren entender que realmente es un amigo versus una de estas personas que se llaman amigos y que terminan traicionándolo a uno ahora amigos eso es muy natural que eso es natural por ende no debería usted dolerle tanto las personas cambian hay personas que no se van a llevar con usted eso es eso es una ciencia es así en la vida hay personas que lo van a envidiar a usted por ende todo este tipo de amistades o de amiguetes o de gente que está ahí de usted debería salir salirse de ahí salirse porque esta gente lo único que va a hacer en la vida lo único que va a hacer en la vida es meterlos en problemas y lastimosamente lastimosamente eso pasa tuve un una amistad nos llevamos muy bien por mucho tiempo me pidió un dinero me di cuenta que la excusa con que me pidió dinero fue la misma excusa que usó para pedirle dinero a una o dos otras personas entonces realmente me estaba mintiendo a propósito y nunca me pagó ahora amigos el dinero es significativo pero cuando una persona a propósito no le paga a usted una deuda usted jamás le puede confiar a esa persona entonces para que si usted no le puede confiar a esa persona para que usted va a seguir andando con esa persona porque el que miente roba el que roba mata dicho de mis hermanos colombianos y me da mucha gracia y es ciertísimo el que miente roba y el que roba mata es decir hay un momento donde sencillamente usted tiene que salirse de esos amigos hay que entender que esto le ha pasado a todo el mundo empezando con el famoso jesucristo el nazareno y esta es una de las historias más increíbles en el nuevo testamento donde habla que el mismo jesús siendo un hombre perfecto que siendo siendo un guía espiritual siendo una persona muy inteligente siendo una persona que que wow imagínense ustedes si el mismo jesús de repente se ve traicionado por un amigo un compañero imagínense a nosotros así que hay que entenderlo como podemos como podemos mitigar eso que déjeme contarles esta es la segunda parte de este vídeo y usted va a ver que usted puede puede salir de estos enrollos fácilmente entendiendo ciertos principios que se tienen que seguir para que eso no le pase ok les voy a contar en el próximo vídeo